Con la bendición de Dios, llegando una vez más a tu corazón Gracias a la promotora Inca Perú Y a tu jardín de que te quieres, ¡oye tu balimbra! ¡Opa! 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 ¡Fuevanse! ¡Fuevanse! ¡Sabor! 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 ¡Es la consentida de Perú! ¿Por qué me enamoré de ti, si tú no me amabas? Tu traición partió a mi corazón, ¿por qué eres así mi amor? ¿Por qué me enamoré de ti, si tú no me amabas? Tu traición partió a mi corazón, ¿por qué eres así mi amor? El amor se paga con amor, la traición se paga con traición Eso es no saber amar y nunca nadie te amará El amor se paga con amor, la traición se paga con traición Eso es no saber amar y nunca nadie te amará ¿Por qué me enamoré de ti, precisamente de ti? ¿Qué, si tú no me enamoré de ti, si tú no te amaste? ¿Por qué me enamoré de ti, si tú no me enamoré de ti, si tú no me amas? ¿Por qué me enamoré de ti si tú no me amabas? Tu traición mató a mi corazón, ¿por qué eres así mi amor? ¿Por qué me enamoré de ti si tú no me amabas? Tu traición partió a mi corazón, ¿por qué eres así mi amor? El amor se paga con amor, la traición se paga con traición Eso es no saber amar y nunca nadie te amará El amor se paga con amor, la traición se paga con traición Eso es no saber amar y nunca nadie te amará Mi corazón está herido, mi corazón sangrado está ¿Por qué tú me traicionaste? Pero algún día lo pagarás Mi corazón está herido, mi corazón sangrado está ¿Por qué tú me traicionaste? Pero algún día lo pagarás Y nos vamos a la convención Y se irá a saber que hay señora Rufina en Kitani ¡Qué pasiato! ¡Busco! Eso, 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 eso Para el señor José Gabarra Y os llega el flor ¿Cómo bailan? Yulia Aguilar Paloma Romero ¿Y qué dice? Anílcar Cabrera Burito Pichari ¡Jeje! ¡Éxitos!